¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo voy a corroborar 21 y 02. Así estamos, arrancando prácticamente en horario, este nuevo día, este nuevo jueves, con toda la información social, deportiva y cultural del Club Argentino Marco Juárez. El agradecimiento para todos ustedes que nos permiten justamente ingresar a cada uno de sus hogares y a través de las plataformas también nos pueden ver. Este programa, como también los anteriores, lo encuentran en nuestro canal de YouTube. Todos los programas, ya desde mañana a primera hora, este lo van a encontrar y todos los otros, como siempre también. El agradecimiento a la gente de Televisora Regional y Mar, que también nos permite ingresar aquí, y a toda la gente del Club Argentino que hace posible que estemos nosotros en este programa. Tengo a un músico aquí. No vamos a hablar de música, pero en realidad vamos a hablar de deportes. Y en este caso hablamos del fútbol, del básquet femenino, pero de los más pequeños y de las más pequeñas. Es básquetbol femenino, y él es que es músico justamente. Lucas, ¿cómo le va? Muy andamos. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Se adelantaron los aplaudidores, se adelantaron los aplaudidores. El músico, porque recién lo veía Diego del Ojo, que estaba en la nota con los chicos de Acontecer. Sí. El músico, ¿cómo hace cuando arranca las melodías? ¿Cómo hace? La dirección. Sí, el director. ¿Cómo hace? Generalmente le damos como una respiración y largamos. Bueno, de nuevo. A ver, escuchen los aplaudidores. Miren los aplaudidores. Es el momento. A ver cómo es ahora. Levantamos y... Muy bien. Pero muy bien. Sí, vamos. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cómo andas, maestro? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, me alegro. Y bueno, agradecido tenerte acá en nuestra casa, ¿eh? Bueno, muchas gracias por recibirnos. La verdad que, bueno, para nosotros es muy importante lo que estamos haciendo y... ¿Viste qué furcio que me tiene en el comienzo? Sí. La clave al ángulo, ¿eh? Arrancate como muy ahí. La clave al ángulo, la clave al ángulo. Pero pasa, ¿viste qué pasa? Ah, sí, sí. Uno tiene tantas cosas en la cabeza que... Sí, tal cual, tal cual. No puede pasar. Pero tranquilo, estamos acá como si estuviéramos en el living de nuestra casa, charlando un poquito. Y bueno, y hablando y contándole a la gente argentino. Lucas, recién decías, bueno, que... No sé si has tomado la aposta, pero... Sí te has involucrado, ¿no? En este básquetbol femenino, sobre todo el de las nenas. De las más pequeñas. De las más pequeñas. ¿Y qué onda? ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo te encontrás? ¿Cómo...? No, bien, bien. La verdad que fue algo que comenzamos a principio de año, en mi caso. Si bien ya la disciplina ya comenzó, ya hace uno o dos añitos, donde toma más fuerza el año pasado, a mitad de año en adelante. Y bueno, en este caso yo caigo a la disciplina por una cuestión de mi hija, que le interesó por un grupo de amigas, algo que por ahí ella no hacía, deportes, y el tema del contacto por ahí ella no era de ese tipo de cosas. Entonces, bueno, decidió probar. Probamos en el verano, le encantó la actividad. Ajá. Y bueno, de ahí nosotros, como padres, decidimos también acompañarla, porque quién más que los padres para poder brindarle ese apoyo a nuestros hijos, y más, haciendo una actividad deportiva que es muy importante. Seguro, seguro, seguro. Y bueno, notamos que había un ambiente para que esta disciplina, el deporte del básquet femenino, empiece a crecer desde lo más chiquito, a partir de los cinco años ya pueden estar haciendo esta actividad. Así que, nada, nos encantó lo que propusieron Sol y Sergio, y bueno, decidimos apoyar y, bueno, estar acompañándolos. Y bueno, necesitábamos una subcomisión. Claro, claro, tal cual, seguro. Para poder acompañarlos de alguna manera, con toda la parte logística, todo lo que tenga que ver con armados de encuentros, y todo lo que tenga que ver, también ayudando a los profesores, porque, bueno, obviamente sabemos que es una carga enorme, y entonces, bueno, es un poquito que decidimos darle un empujón, y bueno, yo en mi caso, como si no te voy a ir a nada. Le agregaste algo más. Algo más, pero lo hago con mucho gusto, me encanta, aparte veo, como te digo, veo a mi hija muy motivada, con muchas ganas de ir a las prácticas y todo eso, igualmente que a los encuentros. Y bueno, eso también como que nos ayuda también a meterle pilas a esto. Y la verdad que, bueno, nada, estamos acá simplemente para promocionar un poco la actividad, que me parece que está muy buena para los niños que se animen a hacer deportes. Y bueno, esta es una posibilidad más, una oportunidad más para poder hacer algo social. Así que, bueno, nada, en principio es eso. Luca, vos sabés que vos recién decías, digamos, que en el caso de tu nena, no quería el roce. Claro. Pero se encuentra en un deporte ahora que el roce es permanente. Es permanente. Bueno, y eso le ha formado el carácter, la forma en cómo ella, me acuerdo que antes no sabía cómo agarrar una pelota, porque esa es la realidad, no sabía lo que era una pelota. Claro, claro, claro. Y hoy día se encuentra con muchas ganas de ir a las prácticas, de juntarse, de estar ahí haciendo esa actividad, que como decíamos, es un deporte de roce. Sí, sí, tal cual, sin duda. Sin embargo, ella lo tomó y le encanta, porque le encanta, entonces, bueno, le damos para adelante. Digo yo, para mí, gustazo tener que mi hija pueda hacer una actividad como esa y lo disfrute con sus amigas, porque, bueno, el grupo que han formado es muy lindo, entonces, también los padres, entonces, eso también ayuda un montonazo. Es todo un combo, ¿no? Nosotros siempre charlamos con el resto de los deportistas, de los profes, de las subcomisiones, también con los papás. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Todos tienen que poner un poquito de compromiso, ¿sí? Exactamente. Para que las cosas funcionen. Digo, por ahí hay papás que pueden más, por ahí hay papás que pueden menos, pero el que no puede estar a lo mejor en ese momento, apoyas de otro lugar. Exactamente. Entonces, ¿viste? Porque por ahí se escucha, no, pero no hacen falta los papás y al final, bueno, hay papás que pueden estar, hay papás que apoyan desde otro lugar. Exactamente. Que eso también es importante, ¿no? El compromiso de saber en qué lugar puedo ayudar, en qué lugar puedo acompañar en este caso, ¿no? Sí, sí. La verdad que los padres que conforman lo que están junto con nosotros, algunos, por supuesto, tomaron ciertas postas. Yo por ahí ayudo un poco más en las cuestiones más tecnológicas, por decirlo de una manera, porque puedo conocer un poco más. Otros aportarán desde otro ámbito, otros acompañarán en los viajes, en los vehículos, otros a lo mejor no tanto, y como que nos vamos turnando, y bueno, eso también está bueno. Y bueno, sentirse, digamos, acompañado de diferentes lados, está bueno. O sea que el otro día lo encontré a Nahuel Galera, en la previa de Argentino Sarmiento, ya en el Aldo Bertossi el domingo pasado, y Nahuel que está trabajando con el fútbol femenino, también hablábamos de esto, ¿no? Que son procesos, y que lo más importante, en este caso, es lograr sostener los procesos. De nada sirve tener un boom ahora y que aparezcan 200 nenas, si en realidad para el año que viene no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, siempre es de menor a mayor sostener esos procesos, que la gente realmente se involucre, que se sienta comprometida con la actividad, porque eso a la larga, hablamos con Nahuel y lo charlamos con toda la gente del club, a la larga tiene ese beneficio y esa recompensa, ¿no? Es decir, che, vos dentro de, no sé, ponele, dentro de dos o tres años vas a decir, mirá, lo que empezamos allá, mirá dónde estamos ahora. Sí, sí, es cierto. La verdad que, como digo, la actividad, vuelvo, pongo a mi hija siempre ahora como un ejemplo, pero hablábamos del comienzo de un equipo donde todavía no estaba nada formado, y hoy día te da gusto ir a acompañarlas y verlas jugar. Claro, claro. Ver todo lo que ponen en la cancha, y eso es un crecimiento, es un crecimiento que va de a poquito, y eso está buenísimo. Y eso también ayuda también a los padres a sentirse que sus hijos están creciendo en el deporte y que les encanta, entonces, bueno, le meten esto, ¿no es cierto? Hoy a la tarde lo crucé a Claudio Sposetti, al DT nuestro de primera y también de algunas divisiones menores, y Claudio estaba pensando la manera de en qué lugar del playón empezar también con algunas actividades, porque los lugares también, ¿es cierto? Los lugares nos quedan chicos. Es cierto, hay tantas actividades dentro del club que es como que... Claro, hay que acomodar el barco. Es cierto, es cierto. Yo creo que hay algunas miras de hacer algunas cosas, unos cambios, algunas partes de edificaciones, ampliar ciertos sectores, yo creo que eso también va a ayudar un montón a poder, digamos, a reordenar algunas actividades que por ahí están todavía ahí con el tema de los horarios y ese tipo de cosas, y bueno, es cierto. ¿Te veías en el básquet femenino? Esta pregunta te la tendría que haber hecho hace dos años atrás. Sí, no. Che, Luca, ¿te ve en el básquet femenino? No, ni cerca. Es más, yo creo que para mí es un año muy deportivo. A mí me pasó lo mismo con Francisco, ¿eh? Francisco, a mí me gusta el fútbol, a él le gusta el fútbol, y hoy estamos en el básquet. Y hoy están en el básquet. Hoy estamos en el básquet. Claro, nada que ver. Claro, entonces va a decir, ¿viste cómo va cambiando todo? ¿Cómo va cambiando? Pero hay un sabio consejo que me dio el profe Miguel Bosio, una institución dentro del club también, Miguel me dijo en su momento, hace muchos años atrás, los chicos tienen que probar todos los deportes. Sí, es cierto eso. Después solo van a elegir y van a quedarse en el lugar en el cual se sienten cómodos. Pero dejá lo que haga deporte. Claro, viste, porque te piden esto, lo otro, no sé, básquet, natación, tenis, y después caen en el lugar que se sienten más cómodos, donde hay placer, así que... Claro, donde se sienten bien, contenidos, está bueno. Sí, yo creo que está muy bueno. Bueno, la verdad que, como decís, me lo hubieras preguntado hace dos años atrás. A ninguno nos veíamos en el lugar que estábamos ahora. No, no, ni cerca. Seguro. Pero la verdad que nos encanta lo que hemos aprendido, porque aprendemos junto con ellos, obviamente, porque aprendemos un montón de otras cosas que no teníamos ni idea, y está buenísimo. La verdad que nosotros lo hacemos muy felices. Lucas, bueno, ¿qué van a tener ahora en lo próximo? ¿Qué tienen? No, no, todavía no tenemos nada programado ya cerca, pero sí estamos pensando en un torneadito muy cerca, que ya lo vamos a ir mencionando. Hace un par de semanas estuvimos en Cruz Alta, en un torneadito ahí. La verdad que estuvo muy lindo, participamos con otros equipos. Pero bueno, como te digo, es una actividad que va creciendo y de a poquito les vamos metiendo esto, ¿no es cierto?, actividades para que se puedan hacer y puedan trabajar. Así que nada. Pero es también fundamental que ustedes se organicen, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque uno siempre dice, no, bueno, la actividad hay que organizarla. Eso está claro. Claro, porque si no es imposible y no hay un rumbo, digamos, no hay un horizonte. Pero también es importante que los papás se organicen. Y vuelvo sobre lo mismo. Hay papás que pueden hacer una cosa, que otros pueden hacer otra. Vos, como decías recién, bien marcado cada uno de los roles. Y eso me parece que traccione para que las actividades puedan continuar. Y sobre todo que los procesos se mantengan. Exactamente. Que los procesos se mantengan. Así que, bueno, nada. Solamente invitar a quienes tengan ganas de poder traer a su hija a probar. Horarios, horarios, aprovechar para dar los horarios. Sí, justamente estaba, lo tenía acá anotado. Dale, tranquilo, no hay ningún problema. Bueno, obviamente que a partir de los 5 años pueden ya estar haciendo este tipo de actividad. En realidad, los días martes de 18 a 19.30 serían los horarios. El jueves de 18 a 19.00 y los viernes de 15 a 17.00 son los horarios que se pueden encontrar ahí en el club. Que pueden charlar con Sol, que pueden charlar con Sergio. Hay que felicitar también al Flaco y a Sol, porque han sostenido también, sobre todo el comienzo. El comienzo. Sí. Fundamental. Porque también tienen que traer los codazos, viste, hay que acomodarse, o viste como es todo. Sí, sí, es cierto. Entonces, bueno, esa parte por lo menos ya la hicieron ellos. Ahora ya el camino está un poquito más allanado. Sí, sí, sí. La verdad que le ponen todo. La verdad que en los entrenamientos, en todo. La verdad que nosotros estamos muy contentos con ambos. Y, bueno, también le ponen mucha, mucha, mucha pila. Muy bien. Y eso está bueno. Lucas, querido, bueno, en la próxima seguramente vamos a charlar de volei, porque también jugás al volei. También juego al volei. Con toda una banda que hay ahí. Qué bueno que han vuelto los hombres al volei. Sí, qué lindo. La verdad que fue tremendo. Qué lindo. La verdad que está bueno. Somos un montonazo. Y eso está bueno porque tenemos dos equipos, un A y un B, donde, bueno, estamos ahí. Sí, está lindo. Justamente esta semana tenemos jornadas de actividades, así que, bueno. Está muy bien, está muy bien. Lucas, querido. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber venido, ¿eh? Por este espacio. Y si te queda algo, como yo siempre digo, rasquemos la última parte de la olla y aprovecha para pedir lo que quieras. No, nada más. Simplemente pedirles, no, más que pedirles, invitarlos. Vamos a invitarlos a que participen, a que hagan este tipo de actividades, que puedan traer a sus hijas, en este caso, en el deporte del basque femenino, que es algo que está creciendo. Y, bueno, queremos compartirlo con quien tenga ganas de hacerlo. Y, bueno, a sus hijos, nada más que decirles que quiero promoverles que hagan deportes. Que hagan deportes porque es fundamental para la vida. Así es. Bueno, Lucas, muchas gracias. Gracias. Abrazo grande. Bueno, quédate un ratito. Nos vamos a la pausa y cuando ya regresamos nos metemos con más y vamos a charlar en el próximo bloque con el profe S. Fonseca. No me voy a equivocar. Ya si me equivoco de S. Fonseca, que vamos a hablar de golf, ya me tengo que retirar, me tengo que sacar la ropa y me tengo que ir a mi casa. Lo charlamos con S. un ratito nada más. Pausa, enseguida volvemos. Lubri Shop, cambio de aceite y filtros de todas las marcas y modelos. Escapios originales y deportivos. Lubri Shop, intendente Loinas, 565 Marcos Juárez. Para turnos, a los teléfonos 03472 44 43 40 o al celular 03471 155 15 705. Lubri Shop. Porque desde 1948 seguimos creciendo a nivel internacional y nos mantenemos a la vanguardia de la tecnología. Porque hace más de 70 años que cuidamos lo que llevamos dentro. El gauchito llegó a su edición número 15. 200 millones de pesos en premios. Sorteos semanales y mensuales. Con la compra de tu Super Tómbolo El Gauchito, estás colaborando con el básquetbol de Argentino. Vendedor autorizado en Marcos Juárez, Mario Arburúa. Teléfono 5246 45. Super Tómbolo El Gauchito. Innovación Letreros, campaña del desierto y almirante Brown. Marcos Juárez, Córdoba. Teléfono 03472 15 55 5802. Contacto, ventas, arroba, innovacionletreros.com. Envíos a todo el país. Innovación Letreros. Palo Negro Pinoteca. Las mejores bebidas, fiambres y delicatessen. Asesoramiento y atención personalizada. Estamos de lunes a sábados de 8.30 a 12.30 y de 16.30 a 20.30. Domingos, 10.30 a 12.30. Pedidos al WhatsApp, 3472 628 004. Instagram, Palo Negro Pinoteca. Palo Negro Pinoteca. Alenia Villaneda, Marcos Juárez. Te esperamos. Supermercados La Bomba. Siempre con beneficios en todos sus locales. Supermercados La Bomba. Los mejores precios. Supermercados La Bomba. Cerca de sus clientes, brindando servicio y calidad. Todas las tarjetas. Supermercados La Bomba. Junto a la ciudad. Bueno, ya 21 con 20 minutos en la República Argentina. Seguimos en esta edición de Argentina Todos los Díaz Tu Deporte. Estamos en vivo a través de la matanza de Televisora Regional del Mar. No se olviden, repito, porque este programa, si no lo pueden ver en el día de hoy, lo pueden ver mañana ya colgado en nuestro canal de YouTube, donde también están todos los programas anteriores. Y a través de nuestras redes sociales, en el día a día, con toda la información, también están las notas. Bueno, le voy a pedir un fuerte aplauso también al grupo de aplaudidores. ¿Cómo suenan esas palmas, profe? ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por la invitación. No, por favor, por favor. La verdad que estamos contentos de tenerte acá. La verdad, sinceramente. Siempre un gusto. Porque sabemos que vas a pagar el asado, que dentro de un ratito nos vamos a comer a tu casa. Así que... Siempre, siempre es un gusto. Siempre es un gusto. Sí, profe. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo están los pibes? Qué manera de ver chicos jugando ahí en la escuelita. Te escuchaba recién anteriormente y como lo decías, es un proceso. Claro, sí, sí, tal cual. Es un proceso que comenzó hace ya ocho años y, bueno, tal vez los resultados los estamos viendo ahora. Pero hay factores que no tienen margen de error. Uno es la proximidad al deporte. Un niño que sale en bicicleta de la casa y que llega al club en cinco minutos, ocho minutos. Eso para alguien de Buenos Aires. No, no existe. Eso pasa en el interior. Y la facilidad, la facilidad de poder hacer un deporte gratuito por dos o tres meses. Entonces, esa es la idea, ese es el plus. Ese es el plus. ¿Vos sabés que recién cuando te escuchaba vos esto que decías, que hay un proceso y que en algún momento el resultado aparece? Puede ser uno, puede ser dos, tres, cuatro, estamos hablando de ocho años. Yo me imagino ese primer día de ocho años atrás, donde claro, todas las expectativas están centrales. Y decir, che, esto va a funcionar, esto va a gustar, esto finalmente va a aprender. Pero digo, me parece que en el caso del golf, al tener ya un deporte instalado, que tiene una historia dentro del club, puede ayudarlo. Pero si vos no tenés un profe, si no tenés las condiciones, y si no tenés algo de un poco de mística, a ver, casos, no voy a dar nombres, pero casos, de estos hay muchos y que se terminan cayendo. Pero acá tenemos pibes... Y acá acompaña algo más, que es la pasión. Claro. Y la pasión por el deporte siempre te lleva a ir temprano, a irte al último, a por ahí volver tarde a casa. Y bueno, estamos para eso nosotros. Pero principalmente, esto es un trabajo de muchas subcomisiones, se han pasado la aposta. Claro. Eso es algo bueno, porque es gente que trabaja ad honorem, o sea, es gente que además de su trabajo, viene al club a colaborar. Hemos mejorado muchísimo la infraestructura. Tal cual. La cancha está bien. Y eso hace que la gente lo vea. Entonces, para uno que está todos los días ahí, se siente como en casa. Yo disfruto ir temprano, dejo a la nena en el colegio y me voy al club, y después vuelvo, y si me llaman, estoy y bueno. No es una carga, digamos. No, 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 yo lo disfruto. Claro. Lo disfruto, día a día. Bueno, dicho, si vos lo disfrutás, ese disfrute que vos tenés, se lo trasladás a los chicos. Posiblemente. Los chicos también entran en esa misma dinámica y aparecen casos como, por ejemplo, el del chico que estuvimos hace días atrás en un torneo allá, el Torneo de la Nación. Sí. Fran Bonavía, los Armando, bueno, toda la banda esa. Bueno, ese caso de Benjamín Ramat, el chico estaba en Los Urgentes, de Los Urgentes pasó a Chañar Ladeado, por cuestiones de trabajo del padre, y hacían 90, 100 kilómetros. Claro. Los martes, los jueves. Y nosotros por ahí, hacemos cinco minutos para ir al club. Claro. Se valora un montón, se valora un montón y, bueno, la comunicación y todo ayuda muchísimo. Profe, ¿cuántos chicos tenemos hoy en la escuela? Actualmente hay 12 chicos. 12. De los cuales hay un grupo que tiene hándicap y un grupo que estamos reforzando mucho, que es el grupo de los más chiquitos. Hay 8 chicos ahí en ese grupo. Me están dando una mano y quiero agradecerle al club por ayudarme con la profe Educación Física Mónica. Y, bueno, estamos ahí. Claro, vos decís, seguramente más de uno que está en casa te escuchó recién decir, son 12. Pero en realidad, comparado con otra actividad, tener 12 dentro de la escuela es un número realmente interesante. Sí, bueno, nosotros hemos llegado a tener 24 en la camada de Fran Bonavilla, Lucas Valario. Y, bueno. ¿Qué digo? ¿Ya dejaron la escuelita? ¿Ya están en otra etapa? Correctamente. Hoy están punteando rankings nacionales, jugando torneos de la federación. Su tiempo por ahí, principalmente lo invierten en viajes. Y yo los felicito. Yo verdaderamente estoy para ayudarlos en lo que sea. Pero están siempre en el club. Creo que hemos creado un sentido de pertenencia tan importante que nos representan. El niño viaja, además de jugar para la selección argentina, juega para el club. Y eso es algo que, con poco que hemos hecho o con mucho, el chico lo lleva. Y si lo lleva y después lo contagia, es mejor. Claro. Profe, recién lo invitaste a José Luis Bosio para que vaya a tomar clases. Porque también tenemos la posibilidad de que hay un periodo en el cual no tenés costo para poder hacer la actividad. Sí. Son dos. Arrancamos siendo dos meses. Los llevamos a tres porque a la gente le gustó. Y gracias a esta fórmula y a esta promoción, hemos duplicado la cantidad de socios del año 2015 al 2023. Comenzamos allá por el 2015 con 71 socios. Hoy somos 150 y 10, 8 deschampados, dos personas en particular, somos 10 más. Y ahí estamos. ¿Vos le contaste a la gente en algún momento que yo gané con vos? No le conté a la gente. Contale, contale a la gente. Pero sí, en una de las deschampadas que tuvimos, jugamos juntos y conseguimos el primer lugar. Ah, pero yo jugué con el 1, escúchame. La verdad que, lindo, lindo. ¿Tenía un sobrepeso conmigo? Otro evento para invitarlos. Las deschampadas es una actividad que se hace a través de los socios. Claro. Te invita, te apadrina un socio que conoce el deporte y invita a una persona que no conoce el deporte. Y alternamos un golpe cada uno. Y gracias a eso, a ese encuentro, algunos conocen el deporte. Profe, bueno, ¿cuántos años dentro de la actividad allá? Como unos 25. ¿Vos sabés que yo te conozco de pibe? Te he empezado a hacer notas de pibe. Estamos grandes, profe. Cumplí 40 este año. Vos hablaste de pasión. Vos seguís con lo mismo, yo sigo con lo mismo. Sí, la pasión es la pasión. Eso no se negocia. No se cambia, ni no se negocia. Hoy estamos acá y no estamos viendo un partido de fútbol. Claro. Estamos acá. No, yo en realidad me voy a sentar en un ratito, pero vos sabés para dónde. Cuando yo llegué me preguntaron. Vos sabés cómo estamos nosotros. Y nosotros estamos ahí, esperando el domingo. Sin duda, sin duda. Profe, bueno, la verdad que te agradezco que hayas venido, te hayas tomado el tiempo para, bueno, dejar tu familia, dejar tus cosas. Y decir, che, me invitó el plomo este para que vaya a las 9 y cuarto de la noche. La verdad que quiero agradecerte. Siempre estás. Y eso es importante porque tu trabajo es fundamental para que nuestro trabajo llegue. Así que, gracias. Profe, querido, un abrazo grande. Saludos al grupo, no solamente de los más chiquititos, sino también de los más grandes. Bueno, gente conocida, que tenemos un montón de amigos ahí. Y bueno, ya vamos a aparecer con Bocio, ¿eh? Los esperamos, cuando quieran. Vamos a ir vestidos de Batman y de Robin. Chile y Robin. Bueno. Martes y jueves. Los sorteamos, los personajes los vamos a sortear. Ningún problema. ¿Sí? Ningún problema. Pero nos vamos a encontrar. Quédate y nos vamos a la pausa. Dale. ¿Sí? Última pausa y cuando ya regresamos estamos con, justamente, dándole el pase a nuestro compañero Juan Manuel Malacero, que está arrancando en un ratito nada más con su Jaquemate. Pausa, ya volvemos. ¿Estás pensando en algo rápido y barato? Nosotros lo pensamos todos los días para darte el crédito personal más rápido y barato de la región. La Marcos Juárez y la Local lo tiene disponible. Sin vueltas, sin perder tiempo y, por supuesto, ahorrando dinero. No lo dudes más. Tarjeta Marcos Juárez y Local, el mejor crédito garantizado. Tarjeta Marcos Juárez y Local, la mejor manera de comprar y ahorrar. Rapachiani Lonas, empresa líder en la fabricación de productos de lona en Argentina. Tondos y cortinas para comercios y hogares, tanques bolsa, tanques australianos desmontables, comederos para feedlot, fundas para fardos, lonas para celdas australianas, lonas para transporte y máquinas agrícolas. Rapachiani, nuestro apellido, nuestro compromiso, nuestra marca. Transmite, Televisora Regional Unimar, Sociedad Anónima, Marcos Juárez, Provincia de Córdoba. Producir, crecer, compartir, es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos. Nuestra cooperativa, es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años, hecho entre todos, todos los días. Unicornio Viajes y Turismo, para tus 15 años, tiene las mejores alternativas. Un viaje en un lujoso crucero por las plazas de Brasil, 10 días con todo incluido. Podrás conocer Río de Janeiro, Angra de Reis, y La Vela, y mucho más. Y por las noches, las fiestas más divertidas en la exclusiva Disco del Barco. Y si preferís viajar a Disney, un programa súper completo. 17 días a pleno en parques de diversiones, Magic Kingdom, Epcot, Universal Studios, y mucho más. Además, fiestas exclusivas para vos y tus amigas. Consultanos en Unicornio Viajes, San Peña 845, o en redes sociales, en Twitter, arroba Unicornio Viajes, o en Instagram, Inside Magic. Un 2023 lleno de actividades deportivas, actividades sociales y culturales. Sumate al Club Argentino de Marco Juárez. Busca tu actividad día y horario en Secretaría. ¡Vamos Argentino! Todos los días, tu deporte. Hasta aquí llegamos con esta edición de Argentina, todos los días, tu deporte. 21 con 32 minutos ya en la República Argentina. Estamos entregándole a Juan Manuel Manacero, que ya está arrancando con una nueva edición de su Jaque Mate. No se olviden que mañana, 21 a 30, gran partido allí en el Aarón Gercunov Argentino. Recibe a Unión Central de Villa María, una nueva fecha del Pre-Federal. Hay que ir a alentar al equipo. Mañana llenamos nuestro estadio. Una nueva fecha, después del gran triunfo allí en Belville, frente al Bel Argentino. Recibe aquí en nuestra casa a Unión Central de Villa María. Sigue el Pre-Federal. Nos encontramos, como siempre, jueves de la semana próxima a las 9 de la noche en la pantalla de Televisora Regional Animal. Y como siempre, a través de nuestras redes sociales con toda la información social, deportiva y cultural. Abrazo grande para todos. Buen fin de semana. Que la pasen realmente bien. Nos vemos. Chau. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Dulce y maleante, no sabes de un nombre.